La decisión de la dirigencia de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación valora su participación como instancias nacionales, magisteriales, entre ellos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para la Defensa de los Derechos Laborales de la Gremial. Y es que al ratificar el desconocimiento de Joaquín Echeverría como secretario de la sección 59, Miguel Silva Selvas y Humberto Alcalá Betanzos anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje contra el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Juan Díaz de la Torre y Echeverría por solapar el desvío de los recursos para prestaciones laborales de los 3.000 agremiados a la sección disidente a la 22 para las precampañas del partido Nueva Alianza. Sin especificar el monto de los recursos desviados, Miguel Silva dijo que se está beneficiando a una parte de la gremial, mientras que el 70% que representaría la mayoría carecen de préstamos a corto plazo para vivienda, préstamos automotrices y otros que a través de las especificaciones de deducciones en sus salarios se les descuentan. Queremos decir nosotros que estos recursos económicos para la gestoría ordinaria de esas delegaciones sindicales y los centros de trabajo y el Comité Ejecutivo Seccional está siendo desviada, está siendo malversada, porque un sector importante que casi es el 70% está quedando fuera de esta prestación que nos corresponde como trabajadores de la educación. Finalmente, otra de las inconformidades dijo es que con la entrada en vigor de la reforma educativa y la centralización de la nómina, también el gremio fue afectado y registran incidencias en los pagos de los trabajadores. Con información de Alondra Olivera para Diario Televisión, Néstor Ordóñez.